Crónica de limbo. Adolescentes venezolanos viajando solos y atrapados en frontera. El viacrucis de la reunificación familiar. Tenía 16 años, pero Ender Cortés no logra acordarse su edad exacta cuando todo ocurrió. Es como si el tiempo hubiera pasado tan velozmente que la vida, la experiencia y la madurez le cayeron de un plomazo. Cuando salió de Venezuela el año pasado, a principios de septiembre de 2019, nunca se imaginó que su periplo iba a terminar como un caso emblemático en la Corte Constitucional de Ecuador, y que además el caso podría contribuir al establecimiento de precedentes constitucionales en torno a la especial protección que merecen los niños, niñas y adolescentes no acompañados en situación de movilidad humana. Cuando conversé con él, ya estaba instalado en Lima, junto a su tía y trabajando en una barbería. Luego de varios días de intento, pude conectarme a través de llamada WhatsApp, y evoco ahora ese momento. Escucho su voz de recién levantado, muy amable. Me cuenta que trabaja todos los días, de lunes a domingo. Todavía no cumple los 18 años. La comunicación no es muy buena. Él no está familiarizado con plataformas como Zoom o Google Meet, ni nada de eso. Solo conoce las llamadas WhatsApp. En realidad, yo no venía ni para Perú, ni para Ecuador. Yo venía de la Paz de Colombia con unos hermanos míos, unos amigos. Y entonces, de ahí, estábamos en Colombia, como nosotros no venimos caminando y esas cosas, porque no teníamos la plata para el pasaje. Entonces, de ahí agarraron las colas y todas esas cosas, pues. Y se me perdieron en el camino. Y entonces, yo llamé a mi tío y le dije. Entonces ella me dijo, bueno, que llegaron, que sea hasta Ecuador, hasta ahí está la frontera. Y ella me dio a buscar. No se entiende bien, pero lo que Ender acabó de decir en ese testimonio es que sus amigos se le perdieron en el camino, casi llegando a Bogotá. Él se trepó a un camión en carretera y sus amigos no lograron hacerlo. ¿Por qué no se bajó? No, porque ya cuando yo me iba a bajar, el camión me había arrancado bastante. Si me hubiese bajado, me hubiese pasado un accidente, algo así. Me sentí solo y no, me quería bajar, pero no podía. Fue demasiado. Yo me sentía solo en un país que no conozco a nadie, no conocía a nadie. No sabía que me podía pasar. Y yo solo. Es difícil, pues. Empecé a pensar que quizá ese sentimiento de soledad habría acompañado a Ender a lo largo de su vida. Perdió a su mamá cuando tenía siete años producto de un asesinato, se veía con su papá de vez en cuando y separaron a sus hermanos para que pudieran ser criados por distintos miembros de la familia. Sin conocer a nadie, sin papeles y en un país desconocido, Ender trató de comunicarse en Colombia con sus amigos de viaje a través de las redes sociales, pero nunca tuvo respuesta. Sin saber qué hacer, decidió entonces cambiar sus planes y emprender camino solo, para encontrarse con el único familiar con el que contaba en esa región. Una de sus tías se lo encontraría en la frontera entre Ecuador y Perú. Según el informe Flujos Migratorios Latinoamericanos y UNICEF, a mayo de 2019, el Ministerio del Interior de Ecuador reportó que 87.828 venezolanos entraron a Ecuador. De ellos, 84.433 lo hicieron por tierra y el 32.5% de ellos fueron niños y niñas. Según el mismo informe, pero esta vez en el periodo de enero a junio de 2020, no existen datos oficiales del número de venezolanos que entraron al Ecuador entre marzo y mayo de ese año, por el cierre de fronteras en el contexto COVID-19. UNICEF reitera que siempre los datos oficiales serán subregistros, debido al uso continuo de pasos irregulares por parte de los migrantes. Y en su informe Flujos Migratorios Latinoamericanos de septiembre y octubre de 2019, se señala que niños, niñas y adolescentes continúan usando estos caminos y no existen excepciones en su ingreso regular a territorio ecuatoriano. Entonces me pregunto, ¿qué puede motivar a adolescentes a emprender camino solos y cruzar fronteras peligrosas, muchas veces sin papeles y sin dinero? Es específicamente por reunificación familiar, ese es uno de los principales motivos, para poder reunificarse con sus padres o familiares. Otro de los motivos también puede ser, más que todo los adolescentes ya mayores de 16 años, 17 años, que van en busca de trabajo o de ganarse la vida por sí solos, porque ellos son, por ejemplo, son el sustento en sus familias. Quien habla es David Torres, desde Guaquillas, en la frontera entre Ecuador y Perú. Él es miembro de la organización ADRA, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, una de las muchas organizaciones civiles e internacionales presentes en fronteras y que ofrecen protección especialmente a grupos vulnerables. Escuchando a David, pensé inmediatamente en Ender, que se quedó en tercero de secundaria y migró para ganarse la vida, como muchos jóvenes que salen de sus países en busca de días mejores, pero él con solo 16 años. David Torres recuerda a Ender y lo recuerda junto a otros tres de los muchos adolescentes venezolanos viajando solos, entre ellos a Alexis Párraga, de 17 años, Leomar Hernández, de 13 y Jesús Gómez, de 14 años. Con ellos, ADRA emprendió uno de los primeros procesos judiciales luego de la expedición del decreto 826 por parte del gobierno ecuatoriano de solicitar visas a los migrantes venezolanos. De esta manera, se emitieron acciones de protección en favor de estos adolescentes en situación de movilidad. Los padres de estos adolescentes tenían PTP, que es ya un permiso temporal que tienen ya en Perú, o sea, estaban regulares y esperaban que sus hijos ingresen regulares para poder ya instalarse, digamos, en las ciudades allí en Perú que ellos vivían y poder retomar sus vidas. Pero el tema es que no lo podían porque Perú exigía en ese entonces que aunque sean adolescentes no acompañados, que era algo como totalmente ilógico que les solicitaban, tengan el ingreso de Ecuador y la salida de Ecuador para poder ellos ingresar a Perú mediante un proceso de admisión especial que le llamaban para reunificación familiar, porque ellos vinieron solos y se encontraron con sus padres en la frontera. Este era un requisito imposible para estos cuatro adolescentes, pues habían ingresado por trochas o caminos irregulares al Ecuador, lo que los convertía en doblemente vulnerables. Primero, por ser menores de edad en situación de movilidad, no acompañados legalmente por un adulto. Y segundo, por ser personas viajando sin documentos. Saida Rovira, vice-defensora del pueblo participante del litigio, nos explica un poco más. Después de que pasaron por los pasos, por los caminos irregulares, exponiéndose a los peligros, porque pasar por trochas, estar a expensas o expuestos a tratantes, a tráfico de drogas, a la delincuencia común. Es decir, son chicos que estaban expuestos a todo tipo de situaciones delictivas, de peligro, de extrema vulnerabilidad. Hacer un recorrido para una persona adulta es complicado, ese recorrido. Peor para niños y adolescentes, peor para chicos que salen desde sus casas, que en este caso ni siquiera habían tenido experiencias anteriores de viajes, menos solos. Me preguntaba también, ¿qué pensaban los papás de estos jóvenes? De la angustia que pudieron haber sentido al no lograr reencontrarse con sus hijos en frontera. La angustia que podría sentir cualquier padre o madre al tener a su hijo tan cerca y no poder cruzar la línea que los separa para abrazarlo. José Gómez es el papá de otro de los adolescentes del grupo, de Jesús. Elmo, y ahí no me encontraba que hacer, pero yo no sé, yo estaba pensado de pasar lo ilegal y a la vez no, porque no me gustaba ya eso, pues, de que mi hijo estuviera ilegal aquí. Y porque se me va a hacer difícil, con la broma, los estudios y eso. Creo yo que sus hijos tienen que estar con su padre, con su familia. Un papel, si esos padres, esa familia tan legal, ¿por qué su hijo no puede pasar por un simple papel? Eso está mal hecho, pues para mí está mal hecho. ¿Pero qué es lo que está pasando en Ecuador que deben activarse estos procesos judiciales en contra del Ministerio de Gobierno y sus instancias de migración? Resulta que antes de que cruzaran por Ecuador, Ender, Jesús, Alexis y Leomar en septiembre de 2019, en este país se aplicaba en las fronteras un procedimiento de atención para niñas, niños, adolescentes y sus familias en contextos de movilidad humana. Y que fue firmado por los Ministerios de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio, en ese entonces, llamado del Interior y que ahora es el Ministerio de Gobierno. Esto se efectivizó en noviembre de 2018 y en mayo de 2019 se estableció un protocolo en ese mismo sentido. Según el texto al que pude tener acceso, este procedimiento se fundamenta en los principios de interés superior del niño, de la no inadmisión en frontera, de la no separación de familias, de la reunificación familiar, de la no sanción por ingreso irregular, entre otros principios, para garantizar, textualmente, y abro comillas aquí, el manejo adecuado de los flujos migratorios con enfoque en derechos humanos de los ciudadanos extranjeros y de las y los niños, niñas y adolescentes que ingresan al Ecuador, con especial énfasis a los ciudadanos provenientes de los países sudamericanos, cierro comillas. Bueno, y dentro de estos servicios también que se brindaban de kits de higiene, de kits de alimentación, de espacio amigable, de la orientación y de la detección de casos de niños, niñas y adolescentes con necesidades de protección, se realizaba o se activaba el equipo de procedimiento especial, el cual estaba conformado por los psicólogos, trabajadores sociales. Entonces, ellos realizaban entrevistas, primero para determinar si es que los niños, niñas y adolescentes viajaban con sus familiares, revisaban documentos, y cuando alguien identificaba que un adolescente no estaba con un familiar, por ejemplo, con papá, mamá, se activaba el protocolo. También se articulaba con las organizaciones en Perú para poder hacer el tema de los ingresos, también de las reunificaciones familiares, un respaldo, que era el protocolo. Igual que al inicio migración se negaba mucho a aceptarlo, pero bueno, con la incidencia y procesos que se desarrollaron allí, se lograba. Todo cambió luego del 25 de agosto de 2019. En el cual se da el decreto ejecutivo 826, es donde nos cambia totalmente el contexto, en el cual ya se exige el aviso humanitario. Y es allí donde migración, pese a que igual firmó el convenio tripartito que le mencioné, se negó a poder ya aceptar, regular a niños y niñas y adolescentes a través del protocolo o del procedimiento, o incluso de las medidas de protección de la Junta Cantonal, porque todo el proceso que hacía el equipo técnico, si era necesario, también lo llevaban a la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Pero la migración no acabó. Los ciudadanos venezolanos siguieron movilizándose y utilizando caminos irregulares. Los cuales tomaron nuestros cuatro protagonistas. Quedamos en peor situación. Ahora exponemos a los chicos, a los niños, niñas, adolescentes, a las personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, a salir por caminos irregulares porque nunca se contempló esta situación. Si este decreto hubiera tenido excepciones en la obtención de visa, hubiera sido diferente. Que fue lo que planteamos desde el inicio, con Defensoría del Pueblo y todas las instituciones que trabajan en derechos humanos. Sí se necesita una visa. El Estado ecuatoriano tiene todo el derecho de regular el ingreso, la permanencia y la salida de los ciudadanos de otro origen nacional. Tiene todo el derecho y la obligación, además. Pero este proceso debe contemplar ciertas situaciones, ciertas excepciones, con el afán de proteger los derechos humanos, sobre todo de los grupos de atención prioritaria. José, papá de Jesús Gómez, recuerda esos días en que no hallaban qué hacer. Entonces ella me dice, ah, no, pero no es conmigo. Yo te voy a indicar a una persona que es que los puede ayudar. Y directamente me mandó cuando estaba David. Se refiere a David Torres, de la organización ADRA. Entonces le explicamos el problema a David, ahí estuvimos conversando y David me dijo, ve, vamos a hacer algo. Yo los puedo ayudar, pero no es muy fácil, no es fácil. El proceso que le voy a hacer es una cosa nueva que estamos procesando y puede tardar. Eso sí, pero nosotros supimos esperar bastante, casi dos meses, mes y pico, casi dos meses estuvimos ahí. Sí, sí, ellos se encargaron de todo, pues, de hospedaje, de comida, de todo, pues, de todo se encargaban ellos. Casi dos meses varados en frontera. Me pregunto, ¿qué sentirá una persona menor de 18 años con todas sus inseguridades, temores y que se encuentra como en un limbo? La mamá, el papá, el familiar, a quien el adolescente reconoce como adulto responsable de él o de ella, está cruzando la línea fronteriza, pero no se puede pasar. Y tampoco el país donde este adolescente se encuentra se hará cargo. La obligación del Estado ecuatoriano aquí era garantizar que ellos se reencuentren con su familia. Garantizar el derecho a la unidad familiar, el derecho a la familia que tienen todos los niños, niñas y adolescentes. El derecho a migrar, que los tenemos todos, pero básicamente el respeto del principio del interés superior del niño. Ese tenía que haber sido y tiene que ser el primer interés del Estado ecuatoriano con los niños y niñas en situación de desmovilidad, no acompañado de un tema que agrava la situación. En un momento dado en esos días, la organización ADRA ya tenía una lista de 11 niños, niñas y adolescentes viajando no acompañados y sin papeles. Con ese antecedente, deciden recurrir a la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia del Cantón Guaquillas, la cual dicta medidas de protección para ellos y solicita el paso a Perú para la respectiva reunificación familiar. La Unidad de Control Migratorio de la provincia de Loro se negó a cumplir con estas medidas y no proporcionó los sellos de ingreso y salida del territorio ecuatoriano, alegando que los adolescentes entraron de forma irregular al país y que además los ciudadanos venezolanos solo pueden ingresar al Ecuador con una visa. Entonces, este caso, que era un caso bastante emblemático, en las reuniones se lo analizaba. Entonces, en reuniones se hizo la necesidad de judicializar las medidas, pero para ello, pues, íbamos a necesitar el apoyo de tanto Defensoría del Pueblo como la Defensoría Pública para todo ese proceso, ¿no? El 15 de octubre de 2019, la Defensoría del Pueblo interpuso entonces la acción de protección en contra del Ministerio de Gobierno. Días después, el 28 de octubre, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del Cantón Guaquillas admitió la acción de protección y declaró la vulneración al derecho a la reunificación familiar. Además, ordenó al Ministerio de Gobierno el cumplimiento de las medidas de protección ordenadas por la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia de esa misma jurisdicción, en relación al registro de ingreso y salida del territorio ecuatoriano. El tiempo corría, y ya para esta fecha, solo los cuatro adolescentes protagonistas de esta historia quedaron esperando en la frontera sur de Ecuador. Al resto de jóvenes se les perdió la pista y no se supo más de ellos. Una buena noticia, una emoción. Una emoción, cortando por esas escaleras. Entonces, ellos hicieron todo lo posible, entre lo más rápido que pudieron, sacarnos de ahí, pues, conseguir eso, lo más rápido posible. Porque dijeron, tienen que aprovechar de irse hoy mismo, porque la gente está apelando. Pero ya usted pasa y ya nosotros nos encargamos aquí, pues, tenemos que luchar, pelear otra vez ahí. Lo que quiere decir José es que, meses después, el 3 de diciembre de 2019, los jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loro aceptaron el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Gobierno y negaron la acción de protección anterior, revocando la sentencia de primera instancia debido a que consideraron que no existió vulneración de derechos. Entonces, ellos tenían que demostrar que el poder lo tienen ellos y se acabó. Sabíamos que lo iban a hacer, entonces, teníamos que hacerlo, teníamos que lograr que los niños pasen, se levantaron todas las actas, se dieron todas las garantías, y ellos se fueron enseguida, le ejecutamos enseguida. No, lo peor de todo es que solicita una investigación, lo peor de todo, para el juez de primera instancia que dictó la sentencia. Lo manda al Consejo de la Judicatura y solicita que se le abra un expediente de investigación. Esto es nefasto, porque siento un precedente fatal. Ahora, cada vez que vayamos a presentar la acción de protección, el juez tendrá que pensar, si la concedo, aun cuando estén los derechos vulnerados, me pueden instituir. Intenté en varias oportunidades solicitar entrevista con funcionarios del Ministerio de Gobierno para que puedan extender su versión, pero me indicaron que las autoridades no tenían establecidas agendas de medios y que, por tanto, no me darían la entrevista. Me quedé con muchas preguntas para ellos. El 6 de enero de este año, Zayda Rovira presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia del 3 de diciembre de 2019 a la Corte Constitucional de Ecuador, la cual fue admitida el 4 de junio de 2020. La Corte admite que existió vulneración de derechos, pero lo interesante es que, además, el tribunal consideró que la admisión del caso podría contribuir al establecimiento de precedentes constitucionales en torno a la especial protección que merecen los niños no acompañados en situación de movilidad humana. El 4 de diciembre de este 2020, Ender Cortés cumplirá 18 años. Me lo contó con cierto orgullo en su tono de voz. Hoy mira para atrás y habla con más experiencia. Este año quiere volver a Venezuela. Siente que no se adaptó a Perú. Quiere ser ingeniero y, según me comentó, viajar a Estados Unidos y Europa. Se ve frecuentemente allá en Perú con sus otros compañeros de proceso judicial y recuerdan el deseo que los motivó a moverse, a caminar, que es el mismo deseo que puede sentir cualquier persona que quiera encontrarse y reunificarse con su familia. El deseo, además, de sentirse protegido como población vulnerable y de saber ahora, por experiencia, que el mundo es grande y que transitarlo no es fácil, pero es un derecho.